Muy buenas tardes amigos, nos encontramos aquí en Nissan Hidrocha Ortiz Mena. Tenemos una buena noticia para todos ustedes. ¿Alguien de personas se conocieron las camionetas Murano en el año 2002? Bueno, hoy tenemos un nuevo lanzamiento, algo moderno y exclusivo que tenemos únicamente aquí en Hidrocha Ortiz Mena, que es la Murano 2019. Vamos para que me conozcan. Esta hermosa camioneta. ¿Cómo la observamos aquí? Sí, es una camioneta moderna, elegante y con un gran confort y mucho espacio. Podemos observar en la parte de enfrente un diseño precioso. Cuenta con lo que son. Las luces que están encendidas durante el día, luces LED. También tenemos los retrovisores con luces LED que marcan las direccionales en la parte de adelante. Tienen los rines de 20 pulgadas. Y acompáñenme a conocer la gran cajuela que también manejamos en esta camioneta. Tiene lo que es la apertura automática. Y como podemos observar, hay un gran espacio en la cajuela para que quepa todo ese equipaje. Con un solo botón podemos hacer que los asientos de la parte trasera se bajen y nos amplíe el espacio que manejamos. También cuenta con lo que es el anclaje para los portabebés, a todas aquellas personas que tengan una amplia familia, que quieran hacer más grande su familia este año. Y bueno, esta es la mejor opción, una camioneta con un gran espacio. Y les recordamos que también valoramos su unidad, la tomamos a cuenta para que puedan adquirir una camioneta. Vamos a conocerla por dentro. Cuenta con lo que son todos los cubrinteriores de piel y un encendido automático con un solo botón. Y además, se ajusta automáticamente a la persona que lo va a manejar. También tiene lo que son las cámaras en 360 grados, cámaras frontales, traseras para el aparcamiento y unas cámaras laterales. Así como unos sensores que nos indican los puntos ciegos que podamos tener en esta camioneta. Bolsas de aire en las partes frontales, laterales y en cascada. Además, de un gran quemacopos panorámico. Esta camioneta es un motor V6 con 3.5. Está preciosa, elegante. Y les recordamos que la tenemos exclusivamente aquí en Jidocha Ortiz Mena. Tomamos su unidad de esa cuenta. Vengan, hagan su prueba de manejo y enamórense como yo de esta hermosa camioneta. Les envío un saludo y que tengamos el fin de semana.